La verdad es que lo de Navarra lo dijimos antianoche ya, Luis Herrero, cuando apareció el pacto, nosotros lo comentamos ayer, es lo más grave que ha sucedido en España en mucho tiempo, pero cuando alguien no quiere ver, pues efectivamente no ve. Yo no sé cómo ve la situación la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina. Doña Yolanda Barcina, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero, como diría Luis Herrero, ¿cómo está usted? ¿Por qué? Bueno, pues la verdad es que estoy pensando que me ha tocado vivir una auténtica pesadilla. O sea, en el peor de los momentos yo me podía imaginar que esto pudiese suceder en Navarra y que el Partido Socialista perdiese el rumbo de tal forma como lo está haciendo el señor Jiménez, el secretario general del Partido Socialista de Navarra. Pero hay un precedente en el año 2007, ya el PSOE quiso aliarse con todos los basquistas, bien es verdad que entonces no era básicamente predominio de Tarra porque su situación legal, pues afortunadamente era distinta, pero vamos, con Afarroabay, con el PNV y con el perro de las cabras, si es que tenía escaño, para echar ya a UPN. Y al final lo frenó Pepiño Blanco porque electoralmente, estaban las elecciones generales al caer, no le convenía a Zapatero. Es decir, que la tentación o la tendencia a entenderse con la ETA, pues tampoco es que sea nueva en el socialismo. ¿Cuál es la diferencia entre aquel empujón y este tropezón? Bueno, pues la diferencia es que en estos momentos ya dan un paso más, que es que ahora ya es con Bildu, con aquella formación política que no condena el terrorismo y que es quien defiende todos los puntos que ha defendido siempre, esa izquierda de Averchale y el mundo de Tarra. O sea, ahora ya no es con Gueroabay o con Afarroabay, que podía ser el PNV de Navarra, que puede no querer que Navarra siga siendo una comunidad diferenciada, integrada en el conjunto de España. Ahora han dado el paso de superar esa línea roja que decían que nunca iban a superar, pero que yo la verdad es que siempre creí que en unas próximas elecciones corríamos gran riesgo, sobre todo porque he oído en muchas ocasiones decir esto en privado al señor Jiménez, que total le podían dar los votos los de Bildu a él. ¿Y qué pasa? Ese es un poco lo que está sucediendo ahora. Bueno, yo decía esta mañana que el problema de UPN es que tiene enfrente al Partido Socialista y a la ETA, pero tiene al lado al PP y no sé qué es peor. Porque el PP hace un año, decía el alcalde de Vitoria, que a él no le temblaban las piernas por hablar con Bildu y por llegar a acuerdos con Bildu. Postura que mantiene Borja Semper, que mantiene Ollarzabal, que mantiene Alonso, el chico de Soraya, y que está en pugna dentro del propio PP vasco, que hasta ahora es la línea hegemónica. Bueno, es verdad que su resultado electoral va en consonancia. La última encuesta oscila entre cero y un escaño. Pero es igual, la línea política es la misma de Rubalcaba. Vamos a darle poder a la ETA porque así se civilizará. ¿Usted tiene el respaldo del gobierno de España? Pues la verdad es que sí que tengo el apoyo del gobierno de España y el señor Rajoy. A mí me ha mostrado todo su apoyo, me ha dado ánimo para seguir luchando en esta difícil situación. Eso es lo que puedo decir al respecto. Bueno, eso es lo que le ha dicho. Siendo dos partidos diferentes en este momento. Y lo que también tengo que decir como presidenta de Unión del Pueblo Navarro es que nuestro partido lo ha tenido, lo tiene y lo tendrá siempre claro. UPN es un partido que nació para defender a Navarra precisamente con esas concesiones que se hicieron en la transición española para el que el PNV votase la Constitución y que luego al final no dio su voto afirmativo. Esa transitoria cuarta que nos deja siempre pendientes de una decisión en un futuro de poderse unir al gobierno vasco, etc. Bueno, pues nosotros nacimos como partido para defendernos de esa transitoria cuarta, para defender siempre Navarra, su régimen foral, que seguimos queriendo estar integrados en esa nación que compartimos, que es España. Y me parece que ahora también estamos en uno de esos momentos en los que hay que defender la identidad de Navarra. ¿Qué ha pasado exactamente en el caso de su consejera? Porque yo reconozco que a veces me daba la risa cuando veía a Ramón Jauregui, no digamos ya a Soraya Rodríguez, no digamos a Susana Díaz del Imperio de los Heres, de Erelucía, hablando de tremendo caso de corrupción terrible, si se demuestra eso, pero no dicen qué es eso. O sea, ¿qué es eso que ha provocado o que ha servido de excusa para que el Partido Socialista de la mano de la ETA pues la eche a usted o trate de echarla del poder? Bueno, pues para que se hagan una idea, dicen que hay injerencias de la consejera de Hacienda en la directora que tenía la agencia tributaria, la directora que ha hecho manifestaciones en el Parlamento, que a mí sí que me parecen graves, pero que no hay ninguna prueba al respecto y ahora voy a explicar graves si fuese en verdad que no lo son. Esta señora presentó su dimisión porque sabía que iba a ser cesada una semana antes por parte de la consejera, es decir, discrepancias entre dos personas en el Gobierno. Y dice, entre otras cosas, que la injerencia es porque una vez iniciada una inspección por parte de Hacienda, inspección que se ha terminado y que ha concluido con la penalización correspondiente, bueno, que la consejera se interesó y preguntó, y explico en qué consiste esta inspección. Había un Gobierno de coalición aquí, UPN-PSN, y aprobamos con la ley de presupuestos que la retribución en especie para las personas que estudiaban una carrera o estudiaban en un colegio privado, no se contabilizasen como tal retribución. Me explico, un ordenanza, un médico que está en la Universidad de Navarra, un profesor que su hijo tiene la matrícula gratis, pues eso no se le contabiliza como retribución en especie y no tiene que pagar, pero no solamente en la Universidad de Navarra, sino también en otros colegios. Esto se aprueba para un año. Llega la consejera a su puesto y se encuentra con que hay que hacerle una inspección para que pague solo la Universidad de Navarra con efectos retroactivos aquello que no ha prescrito. Y ella dice, no es sorprendente que, habiendo aprobado una ley en el Parlamento, ahora tengamos que hacer este requerimiento a una institución de estas características. Bueno, y eso es todo. Y al final se le hace el requerimiento y se le pone la sanción para que pague la multa. Bueno, pues como esto, tres casos. Es decir, que... Y esto es injerencia, de verdad, o sea... Bueno, no sé si es injerencia, pero no sé cuáles son las costumbres de la hacienda foral de Navarra, pero en todo caso, desde luego, claro, al lado de lo que hace Montoro... Bueno, otro tema es Osasuna, que si Osasuna ha pagado impuestos o no ha pagado lo suficientes. Pues en los últimos 13 meses con esta consejera, Osasuna nos mandó un certificado que presentó la consejera, ha pagado 16 millones de impuestos y en los últimos 10 años, no recuerdo ya la cifra exactamente, pero me parece que había pagado 10. O sea, la Universidad de Navarra, Osasuna, solo falta que el Castillo de Javier... Ah, bueno, y tres bares, tres bares en Pamplona, porque el procedimiento de presentar la inspección se supone que tiene que haber unas directrices para empezarlo y se cambia un procedimiento que la consejera solo pregunta por qué se ha cambiado este procedimiento ante algo novedoso, que no le han informado. El procedimiento novedoso es que a los bares va en la inspección fiscal con la policía foral a recoger los discos duros de los ordenadores sin haber delito previo. Entonces la consejera dice, no será excesivo que la agencia tributaria vaya sin haber delito previo en estas características. Y de hecho ha continuado ese proceso. Bueno, pues estas son las acusaciones. Bueno, pero quiero decir, a mí lo que me asombra es que, perdone que le diga, pero no lo hayan explicado ustedes más y mejor, o no hayan tenido, por ejemplo, en Televisión Española y en los medios, en el duopolio de las televisiones privadas, ocho canales nacionales... Explicando estos tres casos. Bueno, y luego hay otro tema que evidentemente niega que si fuese así tendría que ser grave. Cuando la consejera entra al Gobierno a los tres meses que no era consejera de Hacienda, esta señora dice que tuvieron una comida y que le pidió el plan de inspección fiscal que iba a hacer el Gobierno por si acaso había alguna empresa de las que la consejera había asesorado cuando estaba en la actividad privada. La consejera dice que ella no pidió ese plan y esta señora que ha salido del Gobierno dice que se lo pidió en el año 2011. Es un poco extraño que si esto llega a ser verdad, un año más tarde acepte ser cargo de libre designación con una consejera, porque si esto es verdad lo tenía que haber denunciado a sus superiores o haberlo puesto en el juzgado, que ha pedido información para beneficio de unos exclientes. En fin, ¿y entonces qué va a hacer? ¿Esto es todo? Sí, sí, no, sí, está más claro que la luz. Otegi está a favor del cambio, como Eduardo Madina y por supuesto como Ruba Alcaba, que está escondido en el Bar Faisán, supongo. Pero, ¿qué va a hacer usted ahora? Pues la verdad es que la situación es complicada. Entenderán que esto es una pesadilla porque aquí ha sido, por parte del Partido Socialista de Navarra, un ultimátum con trampa porque dice, 15 días para una comisión de investigación. Ah, y ya dice de antemano que cree a la persona que ha sido, que ha presentado su dimisión o ha sido cesada de la agencia tributaria, luego ha dictado sentencia antes de que puedan probarse las acusaciones. Y dice, comisión de investigación de 15 días. ¿Ha habido en España alguna comisión de 15 días y dos? ¿Ha habido alguna comisión que el resultado no sea político y se sepa ya de antemano lo que va a salir? Yo creo que si hay alguna irregularidad tendrán que ser los juzgados, los jueces. Bueno, pero no de verdad un juicio político de antemano ya diciendo que este gobierno se tiene que marchar. Y además, si las irregularidades son de una consejera, pide moción de censura, que yo me vaya. Bueno, pues una persona que dice que el Partido Socialista en Navarra soy yo, a mí me recuerdan los reyes franceses cuando decían Leta Semua. Pero yo, que soy la presidenta de un partido, de verdad, nunca diría UPN soy yo. Bueno, porque usted no va de la mano de la ETA. A lo mejor no se atrevía, o sea, quién sabe. Pero nunca lo haré. Las compañías envalentonan a algunos. Pero si presentan la moción, el PSN con el apoyo de los proetarras, ¿qué proceso puede seguir entonces? ¿En qué situación va a quedar la política navarra? Bueno, pues la política navarra quedaría que puede haber elecciones con las europeas. No quedaba muy claro si este señor, el señor Jiménez, quería seguir siendo presidente hasta el 2015, porque dijo que tenía que hacer muchas cosas en el gobierno antes de convocar las elecciones. Entonces, bueno, lo normal es que hubiese elecciones en el 2015. Perdón, ahora con las europeas. Yo lo que me planteo es, porque no tenemos mayoría entre UPN y el Partido Popular, si de verdad vamos a poder aguantar así un año más hasta las siguientes elecciones. O, bueno, pues con este Partido Socialista en Navarra es mejor ya que se pronuncien los navarros en las elecciones forales. Y bueno, y que sepan que el Partido Socialista, pues lo que puede hacer es pactar con Bildu cuatro años después. O sea, para cuatro años más. Esto es lo que tendremos que poner de manifiesto. Pero ayer decía Luis Herrero, que estaba alarmado, él estudió en la Universidad de Navarra, periodismo, con nuestro inolvidable Antonio Herrero y tantos periodistas, que él se maliciaba que podían pecar ustedes de ingenuos. Es decir, que el PSN SEMOA más la ETA tomaban el poder, se quedaban dos años, empezaban a buscarle a ustedes si alguna vez un sobrino suyo se fue con el Erasmus y no pagó un ticket de metro o lo que sea. Y le montan el gran pollo y se quedan ustedes contra la pared y ellos dos años gobernando con la ETA porque, como dijo Madina, son tiempos nuevos. Es decir, que... Pues todo es posible. ¿Qué quiere que le diga? Todo es posible con esta gente. Bueno, ¿cuándo se produciría esa moción? Pues la moción, por lo que ha dicho el señor Jiménez, quieren esperar a esa comisión trampa 15 días y una vez que tengan el resultado, que ya he dicho de qué son las acusaciones, que parece ser que ya han juzgado, entonces convocarían la moción de censura. En marzo. En marzo. O sea, bien, ¿no? Para llegar justo a las europeas. Bueno, 15 días tenemos desde que se convoque la comisión. Desde este lunes, un par de semanas. Bueno, pues nada, seguiremos hablando. Uno de estos días incluso puede ser que aparezca a Rubalcaba. Mire usted a ver si ya que Rajoy le apoya, pues localiza al jefe de la oposición y explica por qué su partido pacta con la ETA. Pues sí, la verdad es que es muy grave porque Navarra siempre ha sido ese muro de contención que ha necesitado España para mantener su unidad, porque en los objetivos precisamente de ETA estaba primero territorialidad. Es decir, Navarra que se una al País Vasco para formar esa Euskalarría que nunca ha existido y después ya nos separamos de España. Pues que ahora el Partido Socialista Obrero Español pacte con quien quiere hacer eso, con Navarra y con España, la verdad es que es muy triste. Pues tendrán que esforzarse solos porque me parece que ha sido el destino histórico de UPN desde su nacimiento. Hay que recordar que el Partido Socialista estaba tan a favor de la anexión que Carlos Solchaga dirigía el Grupo Parlamentario Socialista Vasco, siendo de Tafaya, que tiene narices. Cambió el PSOE con el gran Víctor Manuel Arbeloa y otra gente decente que los ha habido en Navarra. Luego llegó Ural Buru, modelo de conducta a prueba, que acabó en la trena, si no recuerdo mal. Pero al final la propensión de la izquierda a echar a la derecha de todos los sitios, con la ETA mejor que sin la ETA, por desgracia se viene manifestando desde Perpiñán. O sea que nada, mucho ánimo y seguimos hablando, a ver cómo va y sobre todo cuide su dieta. Pues muchas gracias y seguiremos aquí luchando, de verdad, por defender Navarra y España. Gracias. Gracias, buenos días.